Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos a un nuevo Tintotalks, este día el 20, que veremos por aquí el tema tecnologías. Y aparte veremos el Tintomaps 9, que estará interesante el tema de los Balcanes. Sin vacilación, vamos a empezar con Tintotalks 20, y nos estarán hablando de lo que reemplazará los niveles de tecnología y las ideas nacionales en el Europa Universalis 4. Algunos aspectos del sistema de ideas ya están cubiertos por los valores de sociedad y las leyes de un país. Este nuevo sistema cubrirá todo lo otro. Tenemos los avances, que esto será la nueva forma de tecnología. Me recuerda al Crusader Kings 3, el nombre simplemente supongo que habrá mucho más. Por aquí podemos ver que en el Renacimiento hay 91 que se pueden desbloquear. También tenemos el tema de las instituciones. Esto de por aquí debe ser los progresos. Nuevas reformas, lo que te indica pasar el hecho de la edad, supongo. Y este valor, Scholar y Tritis, y este valor de por aquí no sé bien qué es. Vale, ahí hay cola de tecnologías, de avances, para conseguirlos. Y después tenemos Ages, por aquí otra pestañita. Y ya podemos ver, ah, vale, Scholar y Tritis es lo que estamos investigando. Que nos lo pone arriba y con el porcentaje de completado que esté el avance como tal. Vale, y cada uno nos da algunas mejoras. Interesante tema de ejércitos, bonos varios, tema diplomacia, crecimiento de la institución. Vale, los avances nos comentan. Bueno, ya no existirá como tal ideas y tecnología como tal. El tema de los avances será lo que desbloquearemos, nueva diplomacia, unidades, habilidades para las unidades. Interesante esto. Nuevas acciones de personajes, nuevas interacciones con vasallos, nuevos privilegios estamentales, nuevas leyes y nuevas policies en las leyes como tal. Nuevos sistemas de tema de la sucesión. Nuevos causos belli, nuevas reformas de gobierno, nuevas acciones del gabinete, más edificios. Y también niveles adicionales para las construcciones con nuevos métodos de producción. Que esto también lo pilla de Victoria 3. Un avance puede desbloquear también nuevas mecánicas como invertir en estabilidad, construir carreteras, recolectar impuestos y mucho más. Los avances también nos dan importantes estadísticas como más alfabetización para la nobleza. Que esto lo hemos visto por aquí. Global Nobles Max Literacy Advance. Que nos da un 10% más de alfabetización en unos nobles. O también mejores tácticas militares, nos comenta. Al inicio de cada era, cada país tendrá un nuevo árbol de avances. Que será único para ese país. El árbol normalmente contendrá 100 avances. Algunos son comunes y algunos son específicos de lo que estás jugando. Ya viene a ser por el tema de reformas de gubernamentales. Si eres una república. Supongo que también, dependiendo de naciones concretas. Aquí podemos ver algo que está de diferente color. Hoodman. Ah, esto es porque simplemente es el arte que tiene la tarjetita esta. Es dependiendo de lo que desbloquees. Hay mejoras base que nos dan modificadores. Y después ya, por ejemplo, hay unos edificios. Todos estos nos desbloquean edificios. Hay nuevos barcos. Que nos desbloquean nuevos barcos. Interesante. Y nos dicen que cada uno de estos, de este fondo verde, son como el placeholder. Que cada uno tendrá únicos en un futuro. Cada árbol, exceptuando el de la era de la tradición, tienen cuatro inicios distintos. Uno común y uno para cada institución que está relacionado con la institución. Las que tienen que ver con la institución tienden a desbloquear avances relevantes para esa institución en concreto. Casi el 70% de todos los avances, como tal, serán comunes para todo el país. Para todos los países, perdón. Pero todo el resto depende del país que estés jugando. Un tercio de los avances de la era del renacimiento y la era de los descubrimientos no se requiere en ninguna institución para investigarla. Vale. Vale, por ejemplo, esto es el árbol concreto de la meritocracia. Aquí podemos ver arriba de todo. Cuando tengas la institución de la meritocracia, podrás desbloquear estos avances. Eficiencia administrativa, de comercio por aquí abajo. Vale. Alfabetización mensual más 0.01. Interesante. También cogieron todo el tema de las ideas nacionales y lo adaptaron en el árbol de los avances. Algunos de ellos no tenían sentido y fueron descansados. Pero en general, los bonos iniciales acabaron básicamente como dos avances de la era de las tradiciones. Que ya lo empiezas, que ya lo tienes desbloqueado. Y el resto lo serías desbloqueando a través de las eras. Esto me gusta. Esto también tiene como un sentido, una sensación más como, por ejemplo, el Civilization. Que lo que hace es que cada época te da un bono distinto cada una de las naciones que juegas o las civilizaciones del Civilization. Así que también han adaptado una de las cosas que me parecían más top del Civilization en mi opinión. Así que tiene bastante buena pinta. A ver cómo lo cuajan todo bien. Pero tiene que hacerlo bien. Porque si no, por muchas cosillas que tengan mucha mecánica. A ver qué tal. El último bonos como tal. Que tengan el Finishing Bonos. Que es lo del Europeo Universales. El cuando acabas tres grupos de ideas enteros. No se desbloqueará como un avance hasta la era de las revoluciones. En muchos casos también se han movido en el lugar apropiado o el tiempo apropiado. Por ejemplo, muchos de los bonos únicos y poderosos de los suecos. En cuanto a avances. Están en la era del absolutismo. Y también nos dicen que cuando estén haciendo contenido único para cada uno de los países. Pues apuntarán también a tener más avances para esa nación en concreto. Así que cada uno tendrá su estilo distinto. De momento nos dicen que Polonia ya la han currado. Y tiene 16 avances únicos. Tenemos Grotskrawowski por aquí. Que nos da eficiencia de impuestos más 100%. Ok. Aparte de todo esto también hay avances únicos para la cultura que estás jugando. O la religión que estés jugando. También si eres un país que puede poseer localizaciones o no. Y también por el tipo de gobierno que tengas. Esto ya lo hemos comentado un poco por encima antes. Pero no se lo confirma por aquí Johan. Algunas de las ideas de los grupos de ideas acaban directamente en avances únicos para ciertos tipos de países. Como el gobierno de la Horda. Se ha convertido en un avance único para las Hordas de las Estepas. Y las ideas divinas para las Teocracias por ejemplo. Aún así la mayoría de ideas están en focos administrativos, diplomáticos y militares. Con al menos 10 de cada categoría en cada era. Empezando con la era del Renacimiento. Porque 3 categorías al inicio de cada era. Podrás pillar un foco de los 3. Y añadirá más avances. Y añadirá esos avances a tu árbol para esa era. Y te preguntas por qué alguien pillaría algo que no sea militar. Y nos dice que hay beneficios poderosos y decisiones complicadas que tienes que hacer. Y nos dice que... ¡Uh! ¡Qué guapo! Veremos lo de la era del Renacimiento. Está por aquí. En cuanto a administrativo. Lo vemos por aquí. Tenemos mejoras, eficiencias administrativas, intereses menores. Que lo del interés está muy alto en este juego. Así que puede que sea interesante si queramos expandirnos o invertir a saco. Proximity Propagation también. Mercenarios más baratos y más. Podemos ver por aquí. Ideas de la tolerancia. Ideas innovativas. Empiricism. Court Accounting. Debs and Loans. Beneficios para los mercenarios. Recrutamiento y mercenario. Infraestructura local. Deus Bull. Church Attendance. ¡Qué guapo esto de que puedes pillar uno de los focos! En cuanto a diplomático. Tenemos mejores mercaderes. Más reputación diplomática. Vasallos de marcas. Supongo que se podrán desbloquear las marcas antes. Costes de guerra. De la paz, supongo. Más baratos. Y más. Y el tema militar. Más prestigio para batallas. Tradición mensual. Y más. Glorious Arms. Integrated Elites. Buah. Está guapísimo esto. Será complicado. Esto. Lo guapo. Es que te obligará a pensar un poco lo que quieres para tu campaña. Por lo que siempre tendremos como una meta en mente. O un estilo que queramos ir. A ver cómo se traslada. Pero en principio bastante contento con esto. Al inicio de cada era. El árbol estará lleno de avances. Dependiendo del país. Y también de la situación en concreto que esté. Es decir. Esto es importante. Si nosotros entramos en la era de los renacimientos. Como yo que sé. Pongamos Castilla. Y de golpe se nos va la olla. Y cambiamos de la teocracia. No veremos avances de teocráticos. Hasta la siguiente era. Que sería la era de los descubrimientos. Así que si cambiamos de religión. Cambiamos de reforma de gobierno. Tendremos que esperar a la próxima era. Para ver cambios significativos. En lo que vienen siendo los avances. Para la nueva situación en concreto. Que se encuentra el país. Esto es importante. Nos dice que la era de las tradiciones. Es un poco única. Ya que tiene muchos puntos de inicio. Y hay muchos países. Particularmente en el nuevo mundo. Que no empiezan con todo de ellos. Que es el tema de la metalurgia. Agricultura. Alfabeto escrito. Construcción de barcos. Meritocracia. Todo esto son puntos iniciales. ¿Vale? Del árbol. Feudalismo. Que requiere tener la institución. Para investigar. Es en el árbol de agricultura. Y se requiera que se investigue. La doma de caballos. ¿Vale? Legalismo. Es parte del alfabeto escrito. Y se requieren leyes codificadas. Y también la institución. Que se haya expandido. Para desbloquear el subárbol. Tienen ellos por ahí. Muchos de estos. Serán muy muy costosos. De investigar. Esto. Junto con. Muchos de los avances únicos. En las primeras tres eras. Dará un progreso interesante. De las naciones del nuevo mundo. Y tipos similares de países. Fuera de lo que viene a ser. Europa y Asia. Cada avance de estos. Tiene un coste de. Investigación como tal. Que casi todos son. Costan lo mismo. Pero hay algunos. Que son claves. Que cuestan un poco más. Como por ejemplo. Alfabeto escrito básicamente. Cada país genera. Investigación cada mes. Es en el que se paga directamente. Al avance. Que se está investigando. En ese momento. Es poco realista. Pero es quality of life. Básicamente en el tema perspectiva. Algo que nos. Solventará varios. Quebraderos de cabeza. Puedes guardar. Hasta un año. De investigación. Sin que haya ningún avance. Que se esté. Investigando. También hay una mecánica. De catch up. Para los avances. De una era más temprana. Sean más baratos. Que los que tengas. En la era actual. Vale. La cantidad de investigación. Que tú hagas. Dependerá también. El tipo de país. Que seas. Si eres un país. Que está asentado. O si sigues siendo. Un grupo nómada. Y también. El tema del lenguaje. También afecta. La satisfacción del clero. Del estamento del clero. También será interesante. Y la alfabetización media. Que tenga tu país. También impacta. Cuando rápidamente. Puedes investigar. Aquí tenemos. Como somos un país. En este caso. Que vemos en la imagen. Asentado. Tendremos un más uno. Liturgical language. Nos da 0,18. La media de alfabetización. Nos da porcentualmente. Un más 12%. Y la satisfacción del estamento del clero. Más 1,99%. También puedes automatizar. Automáticamente. La investigación. Para que. Vayan investigando. Si no te interesa eso. También lo que puedes hacer. Es como tienes cola. Puedes posicionar. Lo que tú te interese. Cuando se compren los prerequisitos. Se irán investigando. En el orden que tú deas. Interesante. Este Depth Diary. De Tinto Talx 20. Me ha gustado bastante. Nos dice que en la próxima semana. Veremos la exploración. Y aparte veremos el levante. En el Tinto Maps. Ahora veremos. Así que nada. Vamos ahora a Tito Maps. Vamos ahora con Carpaccio. Y los Balcanes. Ya nos avisan de entrada. De que se mantenga. Los comentarios. Civilizados. Y que no sea. Esto una guerra campal. Porque ya sabéis que. Los Balcanes. Bueno. En fin. Ya tenemos ya de entrada. Los países. Así es el mapa político. Y podemos ver nuestro imperio favorito. El imperio bizantino. Con su vasallo de Piro. Creo que era. Tenemos Negroponte. Vemos todo lo que vimos en Anatolia. Hace un tiempo. Tenemos a Atenas. Bulgaria. Valakia. Aquí. Moldova. Está un poco desaparecido. Donde está Moldavia. Se le ha comido la horda de oro. Tenemos a Albania. Y después. Croacia. Bosnia. Serbia. Tenemos el reino de Hungría. Por aquí arriba. Ya podemos ver un poco de Moravia. Y también tenemos a Austria. Vamos a leer. Lo que nos dice. Del setup. Carpatia. Y los Balcanes. Comienzan en una situación muy interesante. El reino de Hungría. Probablemente se alza. Como el país más poderoso. En 1337 de la zona. Y esto solo sucedió. Tras la recuperación del poder. Real impuesto por Carlos I Roberto. De la Casa Anjou. Quien sometió a la poderosa nobleza húngara. Al sur. El poder de Enasenso. Es el reino de Serbia. Gobernado por Esteban Uros IV Dussan. Lo que podemos ver por aquí. Que es como el segundo más potente en la zona. Claramente Hungría dominando. Quien ha puesto sus ojos en sus vecinos. Para expandir su poder. El imperio bizantino. Mientras tanto. Está en una posición difícil. Ya que las luchas internas. Terminaron con Andrónico III. Coronado como emperador único. A costa de dividir el reino. Tanto Serbia como Bulgaria. Han presionado en el pasado. Sobre las tierras fronterizas. Mientras que los otomanos. Han conquistado recientemente Nicomedia. El control sobre los Balcanes del sur. También está muy fraccionado. Con una rama de los Anjou. Gobernando Albania. Que lo tenemos por aquí. El despotado de Épiro bajo el dominio nominal de Bizancio como vasallo. Atenas, Neopatria y Salona. Como vasallos de los reyes Aragoneses de Sicilia. Que todo esto es de propiedad de Sicilia. Estas tres. La zona de Atenas. Protectorados de Anjou sobre Acaia y Naxos. Así que interesante también. Y solo un control nominal bizantino sobre el sur de Morea. Que es la parte esta de por aquí. La parte más sur de Grecia como tal. También es notable la presencia de las repúblicas de Venecia y Génova. Que tienen varias posiciones. Podemos ver por aquí varias isletas en posesión de Venecia. Y varias zonas que también lo aposiden Génova. Controlan varios puestos avanzados sobre los mares Adriático y Egeo. En mapas anteriores Moldavia aparecía en el mapa. Pero lo hemos eliminado de él. Y lo más probable es que surja a través de una cadena de eventos en la década de 1340. Vale. Pues ya sabemos que ha pasado con Moldavia. Porque madre mía. Las dinastías. Tenemos palaiólogos por aquí. Danjou. Y los serbios son Nemanjik. Vale. Nos comenta que la casa de Danjou gobierna sobre Nápoles. Hungría, Albania y Acaia. Acaia y Cefalonia. Todos los demás están gobernados por distintas dinastías. Al menos las de Aragón. Por aquí. Por la casa de Aragón, Barcelona. Que hemos comentado de la zona de Atenas. Las localizaciones son un cristo. Como para variar. No sé si realmente se utilizará muchísimo. Este Mammoth. Pero mira todas las localizaciones de las islas. Esto es espectacular. Mira el detalle que tiene Morea y la zona de Atenas. Vaya barbaridad. Seguramente le metan más. Porque por ejemplo el de Francia le metieron 127 localizaciones. Es más una burrada así. Aún más detallado. Hungría. La zona de los Balcanes. Y la zona sur. Mira, mira, mira. Creta. Interesante también. Podemos ver Rodas. Nos comentan ya de inicio que la zona de Hungría será más densa. Porque es de las, en comparación, es bastante menos densa en localizaciones. Pero nos comentan que era una de las primeras que se hicieron. Y por eso está más poco densa. La próxima semana nos enseñarán concretamente la zona de Creta y de Chipre. Tenemos por aquí el mapa de provincias. Y en terreno tenemos continental en el norte. Toda la zona europea continental precisamente. Y por abajo, por toda la zona del Mediterráneo. Precisamente pues terreno mediterráneo. Vaya, qué sorpresa. Después los Balcanes bastante montaña. Juntamente con la parte este de toda Hungría. Todo lo otro bastante flatland. Sobre todo en la zona norte. En medio de Hungría. Y para la parte de Rumanía y Bulgaria. También en el norte de Grecia bastante. Pero bueno, las montañas estas de los Carpatos será interesante. Ahora las zonas son impasables. Así que realmente puedes hacer shockpoints bastante interesantes militarmente. Y por último tenemos bastante, bastante madera de bosque. Y aquí es donde vienen las hostias. El tema cultural. Tenemos Balakian, Guarian, Croatian, Bosnian, Serbian, Bulgarian, Albanian. Y todo lo demás, bastantes griegos. En Hungría hay una estructura de Transilvania. Transilvania en Germán. Kelki, Rusin, Slovak en el norte. Hungría, Atela. A ver, a ver qué nos dicen de toda la lía de esta. Hungría está petada de minorías. Y después por el Southern Slavic. Toda esta zona. Se han dividido entre esloveno, croata. Que el esloveno no lo habían ni visto tú. Bosnio y serbio. Y por aquí abajo, búlgaro, griego y álbano. Hay judíos, hay dálmatas por aquí. Hay varias otras culturas. También nos comentan. Aquí nací, román, yo, ti, judíos. Y tema religioso. Tenemos Hungría y la zona de Croacia católico. También Albania. Todo lo demás está petado de ortodoxos. Y tenemos Kristjani, que no sé bien qué es, en Bosnia. Y esto por aquí, al lado de Albania, son los bogomils, nos dicen. Y paulicians en la zona de Tracia. Esto que es más púrpura. También hay un puñado de judíos, pero no tienen suficiente representación para verse. Y tenemos, hula, las materias primas. Está petado. Tengo un poco de todo, ¿eh? Lo que más destaca serán todo el tema mineral, estaño, cobre, hierro, plomo, oro, plata. Hay de todo. Mira, por aquí tenemos varias provincias de oro. Y otra cosa que destaca mucho es todo el tema agricultura. Por las planicias que hay por aquí. Por aquí podemos ver todo el ganado que puede llegar a haber. Y todo el trigo. Es bárbaro. Y por último tenemos la población, que me la voy a saltar. Ya estoy hasta los huevos de este mapa de población. Y aquí más detallados. Madre mía. Y por otra banda tenemos el mercado, que la zona de Carpacia está en Pest. Tenemos Venecia por aquí, Ragusa y Constantinopla. Interesante. Nos comentan que en el próximo Maps veremos el tema del Levante, la zona de Siria, Egipto. Y lo que nos ha comentado de Creta, Chipre y todas estas islitas que me quedan por el Mediterráneo en esa zona. Y tenemos ya por aquí el MJ, comiendo palomitas, viendo todo las hostias que hay por aquí. Y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, den un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Recuerda que puedes unirte al canal si quieres apoyarme directamente. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.